hola amigos cómo les va buen día bueno fíjense caminando por una plaza de zunchales van a ver estos algodoncitos tirados ustedes podrán pensar que puede ser basura solamente que hay bastante basura pero no fíjense que acá dentro de estos algodoncitos por ejemplo tenemos estas pelotitas negras que son semillas de este palo borracho y estas son las semillas maduras de palo borracho estas son las semillas maduras de palo borracho qué podemos plantar cada pompón generalmente cada uno de los pomponcitos estos encontramos una semillita generalmente fíjense que tenemos un pomponcito y adentro pomponcito la semillita estas son las semillas de palo borracho maduras y que sin ningún tipo de tratamiento hundiéndolas en un sustrato cualquier tipo de sustrato humus tierra negra un sustrato preparado para bonsai cualquier sustrato hundiéndolo un poquito unos 2 3 centímetros 4 centímetros al cabo de dos o tres semanas va a germinar un un plantín de palo borracho pero así son las semillas y así las encontramos esperando solamente la época del año adecuado ahora estamos en a principios de primavera pero podemos esperar de acá hasta fines del verano en cualquier palo borracho que veamos que tiene esos ustedes ven esos pomponcitos en la copa cuando explotan caen al piso y cuando caen al piso estos pomponcitos estos algodoncitos adentro tienen las semillitas que podemos recolectar y plantar para tener un hermoso palo borracho como este que es un palo borracho de flor blanca bueno les quería mostrar eso nada más les dejo un abrazo a todos y a recolectar semillas